Bienvenidos a esta transmisión del Bolero Festival dos mil veinte veinte. Estoy muy contenta de participar en este festival ya que se han abocado en este recinto grandes talentos que dan todo con el corazón en la manera de interpretar los boleros. Talentos de Tijuana, talentos que se han convocado esta tarde noche para que todos nosotros hagamos de esto una fiesta, una fiesta romántica en donde el bolero es el género principal que aquí, bueno, nos va a coronar en esta gran tarde noche. Y por supuesto tenemos mucho que hablar del bolero. El bolero, por si ustedes no lo sabían, nació en la ciudad de Cuba y los instrumentos que se usaban en esta ciudad y bueno, para iniciar con este género musical fue el romanticismo del piano, del requinto, de la guitarra, también de la trompeta. Y nació en mil ochocientos cuarenta en Santiago de Cuba, la primera representación de este género tan romántico. No los voy a involucrar más con tanta historia. Vamos a pasar a presentarles a la primera persona y el primer talento que tenemos aquí para que nos interprete estas grandes canciones que estoy segura están esperando. Voy a pasar para presentarles debidamente y propiamente a este gran artista que seguramente todos conocen. Agustín. Hola, hola. Es un placer saludarte. ¿Cómo has estado, Agustín? Bien, bien, gracias. Toma asiento, Agustín. Toma asiento y tomo agua. Es magnífico tenerte aquí como representante de este género porque, bueno, tú eres un artista con una gran trayectoria. Déjenme decirles que Agustín nos platicaba que desde los cuatro años a él ya le pagaban para interpretar canciones en la iglesia. Cuéntanos un poquito de esa historia, Agustín. Estamos ávidos de saber por qué. Siempre que te oímos sabemos que detrás de esa voz y detrás de ese sentimiento hay mucha historia. Pero eso que desde los cuatro años son personas muy particulares, ¿no? Que has agarrado este amor por el bolero. Bueno, ahora sí que la vida es como es para cada quien y en mi caso no es que me hayan llevado a aprender música. Es que estaba mi casa enfrente de la iglesia y la iglesia tenía un coro, pero un coro muy bien hecho, donde teníamos un maestro que nos daba clases de canto y de solfeo. Para mi suerte me tocó entre los casi cuatro años y hasta los cinco y feria que me cambié de domicilio. Entonces sí, fue lo primero que me tocó a la parte del kinder. Imagínate y fíjate que para ti el género que es bolero tiene esa parte también dramática de la que hablamos, porque no simplemente es el romanticismo, sino esos sentimientos a flor de piel que te da, que te abandonen, que tengas un amor platónico, todo eso se refleja y se manifiesta en el bolero. ¿Qué me puedes decir acerca de eso? ¿Qué piensas tú? Bueno, pues que el bolero está dedicado en gran parte al amor y el amor definitivamente es un drama. Todos los que hemos tenido pareja lo sabemos. Las rosas que regalamos llevan espinas. Y así mismo el bolero tiene las distintas aristas, los colores del amor. Desde lo que es la entrada, la ilusión, la emoción, la idealización del amor y luego enfrentarse con la realidad cuando ya uno convive y entonces empiezan las quejas. Pero no vamos a hablar de las quejas, mejor vamos a hablar del romanticismo y de las canciones que nos vas a interpretar esta tarde noche. Estoy segura de que ustedes si no conocen a Agustín se van a enamorar de su voz y de su interpretación. Te voy a dejar para que nos engalanes con tu voz y con tu sentimiento. Y bueno, desde ahorita quiero darte un aplauso porque es el primero, ¿verdad? Ahorita nosotros estamos festejando con la apertura de este Festival del Bolero 2020. Te dejo con el micrófono y tu hermosa guitarra. Muchísimas gracias. Y con Adriana en el bajo y con Juanito. Claro que sí. En las percusiones. En buena compañía. En excelente compañía. Y esto que iniciamos es de Isolina Carrillo, Dos Gardenias. Dos Gardenias para ti, con ellas quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Ponles toda tu atención porque son tu corazón. Y en mi lado, dos Gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso. De esos besos que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro día. A tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo. Y hasta creerás que te dirán, te quiero, pero si un atardecer, las gardenias de mi amor se mueren. Es porque han adivinado que tu amor se ha marchitado, porque existe otro querer. A tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo. Y hasta creerás que te dirán, te quiero, pero si un atardecer, las gardenias de mi amor se mueren. Es porque han adivinado que tu amor se ha marchitado, porque existe otro querer. Es porque han adivinado que tu amor se ha marchitado, porque existe otro querer. Gracias, gracias. Gracias por ese acompañamiento, gracias. Y bueno, amigos que están del otro lado de esta ventana, muchas gracias por estar, gracias por acudir al llamado. Y a los que van llegando, pues felicidades, están cayendo a un lugar donde les vamos a presentar una serie de boleros con una serie de intérpretes. que viven por aquí cerca, pero son, la verdad, detalle internacional. Esto que les canté, los gardenias de Isolina, Carrillo, ahora les voy a cantar una canción que me gusta, me representa bastante, porque habla del instrumento, de nuestra arma, de nosotros los músicos, los guitarristas, que viene siendo nuestra arma de batalla, nuestra parafernalia para darnos a ustedes en la comunicación que permite la canción. Y esto se llama La guitarra del joven soldado, del compositor cubano Silvio Rodríguez. La guitarra del joven soldado, es pecosa y discreta, es tan tímida que solo canta, pasadas las diez. Cuando llega el silencio, ella espera una hora, y se escude de puntas los pies, y en el monte debajo de un árbol, suelta al viento su amor y su fe. La guitarra del joven soldado, es recluta también. La guitarra del joven soldado, revela secretos, se desata por una mirada, en arpegiada, en arpegios de amor, cada instante le pide tonadas, y son las canciones que nunca escucho. Y buscándola siempre amanece, procurando un acorde mejor. La guitarra del joven soldado, es la celosa amante que lo ha de seguir. En la dicha, también en el llanto, pero siempre ayudando a vivir. La guitarra del joven soldado, es su mejor fusil. Es su mejor fusil. Gracias, gracias, muchas gracias. Y bueno, continuamos con esto, porque hay más, somos muchos los que queremos entregarles esta tarde nuestros boleros. Y voy a continuar con esta canción. Es uno de los primeros boleros, un bolero de los cincuentas. Verito, ¿tienes por ahí el dato? No me puedo acordar del compositor, Vieja Luna. Esto es, de alguna forma, con respeto a los compositores, es algo muy importante, algo que las emisoras de música, equivocadamente o no sé por qué razón, se han dado a la tarea de faltarle al respeto a los compositores, sin mencionar quiénes son. Siempre dicen, de Luis Miguel Laviquina, por ejemplo, y no es cierto, es del maestro Fuentes. Entonces, por eso busco, de Orlando de la Rosa, esta canción que se llama Vieja Luna. En el momento en que la noche muere. Cuando se asoma la sonrisa blanca, en la mañana de mi adversidad, quiero volver a vivir. Cuando se asoma la noche, porque la vieja Luna volverá. Ella es quien sabe, donde está mi amor, ella sabe, si es que lo perdí, vieja Luna que en la noche va. Cuando se asoma la sonrisa blanca, cuando se asoma la sonrisa blanca, En la mañana de mi adversidad Quiero volver a ir la noche Porque la vieja luna volverá Ella es quien sabe dónde está mi amor Ella sabe si es que lo perdí Vieja luna que en la noche va Gracias, muchísimas gracias Y bueno, quiero felicitar a Juan No sé cuánta gente involucraste en la organización de este primer festival Dice que todos, ya nos dirá quién es Todos somos uno Eso, todos con un libro para todos, como mosqueteros Pues muchas gracias por la iniciativa Y a todos los que han participado en esto Y que me invitaron Muchísimas gracias Nos vemos pronto Gracias por estar en esta ventana, amigos Los dejo como un verito Claro que sí, Agustín Qué agasajo de verdad escucharte Y espero que todos ustedes en esta transmisión Lo hayan disfrutado Así como yo Yo estaba en este momento degustando de una rica sangría Ustedes también, por favor, siéntanse libres De poder disfrutar a su gusto A su manera De esta música que nos enamora Porque déjenme decirles Que a pesar de que pasan las generaciones A las mujeres nos encanta que nos enamoren Con este género del bolero Sea como sea Que ustedes piensen en nosotros Que se inspiren en una canción Y bueno A cualquier persona que esté enamorada Del género que sea Creo que es importante Que ustedes No se dejen Tan especial Y bueno Lo dejen salir Así como lo hace Agustín Así como lo hacen Todos nuestros artistas Participantes del día de hoy En esta ocasión Quiero comentarles Del primer bolero Ustedes se imaginan Cuando Y quién Se le ocurrió hacer Este primer bolero En qué tono de inspiración Fíjense que yo tengo en mis notas Que el primer bolero Fue escrito por una persona llamada José Pepe Sánchez En Santiago de Cuba Y fue Tristezas Realmente Si quería escucharlo No se me ha dado buscarlo Por ahí Googleenlo Por ahí Chéquenlo En una oportunidad Quiero saber de qué se trata Porque el nombre ya define Un sentimiento muy intenso Una tristeza Pero sí me hubiera gustado Que algún intérprete Igual Ustedes puedan checarlo Para ver de dónde nace Y cómo es que se comienza A flor de piel Con este sentimiento Que es la tristeza Y se convierte en bolero Y luego se convierte En un género Que se expande Por todo Hispanoamérica Y bueno De cantinas a peñas Pasa a la serenata A la serenata romántica Que se le ocurre a alguien Llegar afuera de un balcón De la enamorada Para poder interpretar Con todo cariño Y con todo corazón Algún Alguna interpretación De algún compositor Y bueno Si no sabía cantar Pues se la aventaba ¿No? Se la aventaba Como fuera Pero bueno Eso es lo bonito del bolero Que nos permite expresar Grandes sentimientos Y ahora Déjenme comentarles Que tengo a otra artista Mujer En esta ocasión Una artista Que nos acompaña Que conozco Quiero mucho Y que me encanta su voz Que me enamora Igual para una serenata A mí me encantaría Que también Participara Una mujer Tal vez mi esposo Que invitara A Gabriela Medina A dedicarme Una canción Regresamos en un momento Para presentarles En vivo Y a todo color A Gabi Medina Un momento Un momento Tu te ruido Bajal Te ruido En nuestro camino Te ruido Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muchas gracias. 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 gracias por estar aquí. Ella es una de nuestras artistas de nuestro evento Festival del Bolero 2020. Y bueno, vamos a continuar con esta transmisión tan maravillosa que tenemos voces, bueno, talentos que se han dado en Tijuana, talentos que, bueno, han sido o son personas originarias de otros lugares, pero que han llegado aquí a Tijuana y, bueno, se han expandido, han dado de sí en expander también el talento como cantantes. Y quiero presentarles a otra mujer. En este momento voy a presentarles a una chica que seguramente conocen ustedes, que han escuchado y, bueno, ella dice que tiene más de 20 años de trayectoria artística. Imagínense, desde los 8 años ya canta y, bueno, se ha convertido y ha pisado escenarios profesionalmente desde los 12 y 13 años, más o menos por ahí. Es muy guapa y muy joven y, bueno, en un momento más se las presento. Ella es Zaira Frausto. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Wow. 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 ¿Qué? Wow. ¿Qué? Ok. ¿Qué? Yeah. ¿Qué? 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 Bésame mucho. ¿Qué? 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 La siguiente canción? ¿Qué? Es nosotros. Es nosotros. ¿Qué? 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 Escúchame. Aunque me duele el alma. Yo necesito hablarte. Y así lo haré. Nosotros, que fuimos tan sinceros Que desde que nos vimos, amándonos estamos Nosotros, que del amor hicimos Un sol maravilloso, romance tan divino Nosotros, que nos queremos tanto Debemos separarnos, no me preguntes más No es falta de cariño Te quiero con el alma Te juro que te adoro Y el nombre de este amor y por tu bien Te digo adiós Te chen de maestro Nosotros, que del amor Que nos queremos tanto Debemos separarnos, no No me preguntes más No es falta de cariño Te quiero con el alma Te juro que te adoro Y el nombre de este amor y por tu bien Te digo adiós Muchas gracias Esto fue Nosotros Qué sentimiento, qué bárbaro Muy bonita canción Y con esta canción me despido No sin antes comentarles Que esta hermosa canción De Consuelito Velázquez Que Ella la hizo Ella tenía muchas canciones Y tocaba en un programa de radio Pero ella nunca decía Que eran de ella Porque en los cuarentas Una mujer no podía cantar Ese tipo de canciones Entonces La primera vez que la cantó Alguien que la grabó Obviamente fue un caballero El señor Turín Y Pero la canción fue Un gran éxito Tanto Que ha ganado el record Guinness De tantas versiones Que le han sacado a la canción La cantó Elvis Presley La cantó el señor Frank Sinatra Los Beatles Plácido Domingo Tiene tres versiones De esta canción Y Muchísimos más cantantes Artistas Y músicos Han cantado Y tocado esta melodía Con mucho gusto Y mucho cariño Quiero cantar esta canción Bésame mucho Que me la aprendí A los cuatro años de edad Y ya esta es una anécdota Un poco cómica Tengo una tía Ella vive en Sonora Espero que me vea O me esté viendo Se llama Sara Mi tía Sarita Me hacía cantarla Pero imitando A la señora Consuelito Velázquez A esa edad Entonces Un día fui Un día del niño Un día de las madres Creo que fue a la radio Y me dijeron Que si quería decir algo En el micrófono Y yo dije Que quería cantar Una canción Entonces llego al micrófono Y le dedico esa canción A mi tía Sarita Que era súper soltera En ese entonces Era el día de las madres Y canto Bésame mucho Yo tenía como cuatro años Tres, cuatro años Estaba muy pequeña Todavía no andaba con el rollo de la cantada Pero ya me gustaba la tristeza Y desde entonces me sé Bésame mucho Y la he cantado en muchas versiones Y este día No quise dejar de cantarla Porque es uno de los boleros emblemáticos De México Y lo mejor de todo Y orgullo Que es de una mujer Porque cuando la entrevistaron Ella dijo que ella nunca había besado Pero hace algunos años Entrevistaron a su hijo Y dijo que ella ya había besado Pero que le daba pena Decir que sí Por su esposa Con mucho cariño para todos ustedes Amantes Del bolero Y de Bésame mucho Dice así Bésame 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 mucho Como si fuera esta noche La última vez Bésame 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 mucho Bésame mucho Bésame Que tengo miedo perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verme junto a ti Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de aquí Bésame, ay, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Ay, bésame, ay, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Ay, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después 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 Y bueno, Zaira comentaba algo muy importante Que fue la gran difusión del bolero y que fue la radio Cuando la radio apareció, los cantantes de bolero Estaban ávidos de que la gente los escuchara Ávidos de que la gente viera cómo interpretaban Y cómo escribían, ¿verdad? El radio o la radio fue la pauta que dio para que a nivel tal vez internacional Se gestara realmente este nacimiento del bolero Y bueno, con esta información quiero comentarles Que nacieron muchísimos, muchísimos cantantes Que interpretaron el bolero y que se dieron cita a través de la radio Se hicieron famosos Y que por supuesto nosotros todavía los seguimos escuchando Y bien, ahora tengo el placer de presentarles a otro gran cantante Un cantante que bueno, nos va a interpretar desde el corazón Tres también canciones muy hermosas Y tiene una influencia muy interesante Que quiero que de su viva voz nos platique Él es de Hermosillo, Sonora Y ya tiene muchos años aquí en Baja California Por supuesto Baja California Siempre acogiendo a toda la gente Y por supuesto a los talentos Desde 1976 Él ha forjado día tras día Ese enamoramiento por el ser cantante y por interpretar Y bueno, prácticamente tiene 44 años en este mundo De ser el talento que ahora van a conocer Si no lo conocen Quiero presentarles a Armando Vidal El Gume Con un fuerte aplauso por favor Que está con nosotros Gracias, gracias Benito Mira, pues mis influencias te decía hace rato Que generalmente o principalmente fue Ya no sé, nada de Silvio Rodríguez Don Oscar Chávez fue una influencia muy grande En paz descanse Lo acabamos de perder ahora Acabamos de perder En mayo Y tuve la oportunidad de abrir dos conciertos para él Wow Increíble Don Oscar Pero bueno, ya se fue Esperemos que esté bien donde está De hecho debe estar bien donde está Está cantando con los ángeles Ya como debe ser Con los diablos, con los demonios Pero sigue cantando Y bueno, yo hablaba de esa influencia Más intrínseca Más de niño Que dejó tu mamá ¿Verdad? Bueno, sí, mira Mi madre siempre Siempre que estaba haciendo algo en la casa Siempre estaba cantando Ella Si nos regañaba Nos regañaba cantando Pero nos regañaba Si estaba haciendo tortillas Si estaba limpiando Siempre estaba cantando Siempre la veías caminar Y cantar Y cantar Le gustaba mucho silbar sobre todo Pero cantando Siempre cantaba Ella cantaba Siempre Ella fue una influencia muy Muy grande Dentro de Pues de lo que yo empecé a hacer A los 16 años Pero era Era el canto El canto Así, el gusto Fíjate que importante es La gestación ¿Verdad? De una persona que va a nacer Porque probablemente tu mamá Pues era O es una persona enamorada De la vida El hecho de traer la música por dentro Pues influenció en ti ¿Y de qué manera? No sé ¿Vive tu mamá? No, no Mi mamá ya tiene algunos años Ya no está con nosotros Pero imagínate El saber o el sentir O el haberte escuchado Sí está con nosotros Por supuesto Cambió de lugar Se fue del plano terrenal A mi corazón Ay, qué hermoso Este es un cantante La verdad es que Todo lo que nosotros pensamos Y decimos En este caso como artistas Pues nos sale del corazón Y el hecho de que ella Te haya visto Prácticamente cantar Debe de haber sido Maravilloso Sin palabras Y bueno Que tuvo la oportunidad De ver realizado A su hijo Con interpretaciones Maravillosas Que seguramente Le dedicaste a ella En algún momento Sí, sí, sí Algunas veces Y bueno Tu influencia como dices También Joan Manuel Serrat Silvio Rodríguez Te dedicas a cantar Trova También Pero pues el bolero En esta ocasión Es parte de lo que Nosotros queremos Representar contigo Y que nos regales Estas tres canciones Que traes preparadas Para nuestro público Por favor les comento Que compártanos Ahorita están en el momento Justo de compartir Nuestra página De todas maneras Se va a quedar el video Para que vuelvan a repetir De veras que es una ocasión Particular Singular Y especial Si nos comparten Se las vamos a agradecer De todo corazón Y bueno Que más que con estos talentos Muchas gracias Los dejo en la voz De Armando Vidal El Gume Bueno Vamos a empezar Con una canción De la señora María Grieber Que en realidad Su nombre Búsquenlo Era un poquito distinto Pero ella Se casó con un gringo Entonces se puso El nombre Se puso el apellido De su esposo Esto se llama Júrame Vamos a ver Espero que me salga Que no salga Sí Todos dicen Que es mentira Que te quiero Porque nunca Me habían visto Lo enamorado Yo te juro Que yo mismo No comprendo El por qué Tu mirar Me ha fascinado Cuando estoy Cerca de ti Y estás contenta Yo quisiera Que de nadie Te acordaras Tengo celos Hasta del pensamiento Que pueda recordarte A otra persona Amada Júrame Que aunque pase Mucho tiempo Pensarás en el momento En que yo te conocí Mírame Pues no hay nada Más profundo Ni más grande En este mundo Que el cariño Que te di Bésame Con un beso Enamorado Como nadie Y me ha besado Desde el día En que nací Quiéneme 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 Hasta la locura Y así sabrá La amargura Que estoy sufriendo Por ti Por ti En que yo te conocí Y más grande En este mundo Que el cariño Que el cariño Que te di Bésame Bésame Con un beso Con un beso Enamorado Como nadie Como nadie Que estoy sufriendo Que estoy sufriendo Por ti En el amor En el amor Que el cariño En el amor En el amor En el amor Ahora es un éxito Ahora es un éxito Mío Lo es cierto Por cierto Quiero agradecer A Adrián Vázquez Allá en el bajo A Juana Vendaño Aquí en las percusiones Y a Carlos Araújo Como dirían los gringos Carlos Araujo De Venezuela Nos está visitando Acá Ya tiene rato Entonces Salud Vamos a hacer esto Bueno No voy a decirle El título Porque ustedes Ya la conocen Se llama Se llama Mi bemol 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 Va para allá Ahora sí Mi bemol Mi bemol Pero Mi bemol Va para allá Ahora ya dije Mi bemol Jejeje Él le da nada Para la mamá de mi hijo Que le gusta mucho Esa canción De Ernesto Duarte Brito ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? No sé decirte ¿Cómo fue? No sé decir lo que pasó Pero de ti Me enamoré Fue una luz Que iluminó Que iluminó Todo mi ser Tu risa Como manantial Regó mi vida De inquietud Fueron tus ojos Fueron tus ojos O tu boca Fueron tus manos O tu voz Fue lo mejor Fue lo mejor La impaciencia De tanto esperar Tu llegada No sé No sé decirte Cómo fue No sé explicar Lo que pasó Pero de ti Me enamoré Me enamoré Fueron tus ojos O tu boca Fueron tus manos Fueron tus ojos dentro de ti, me enamoré. Bueno, una cancioncita de don Rafael Hernández, El Jibarito. Entonces, vamos a hacer esto, una canción que hasta Chabelo cantaba, y es cierto, Chabelo fue muy amante de las percusiones, tocaba las congas, y siempre en su programa cantaba esta canción. Es una canción hermosa que me tocó escuchar hace muchos años, y después ahora con lo de los Buenavista, me tocó escuchar a una gran señora, la señora Mara Portuondo. Entonces, saludos a todos, perdón. Eso se llama Silencio. Tuéreme en mi jardín, las blancas azucenas, los nardos y las rosas. Mi alma, muy triste y pesarosa, a las flores quiere ocultar su enorme dolor. No quiero que las flores sepan los tormentos que me da la vida. Si supiera, si supiera, lo que estoy sufriendo, por mi alma, lloraría también. Y en silencio, que están durmiendo, los nardos y las azucenas. No quiero que sepan mis penas, porque si me ven llorando morirán. Carlitos. Chicos. Juntos. Nardos y las malas. No, no, no. Silencio que están durmiendo los nardos y las azucenas no quiero que sepan mis penas porque si me ven llorando morirán porque si me ven llorando morirán porque si me ven llorando morirán morirán por supuesto estas melodías o que ustedes escuchándolas acercan a tener esa situación de querer dedicárselas a alguien bueno me encanta no se vayan por favor compartan las presentaciones de los cantantes todos se conocen todos están saludando todos están disfrutando con una rica sangría ustedes también tengan a bien a servirse algo fresco con este calorcito y ahora nos corresponde escuchar otra voz femenina dulce maravillosa y bueno que ella realmente ha demostrado en cada interpretación que lo hace del corazón ella se llama seguramente ya la conocen o la han visto en algún evento siempre está pisando los grandes escenarios para pues los artistas ella es Evelyn cebreros quiero que pase aquí con nosotros adelante Evelyn hermosa fíjense que Evelyn cebreros bueno yo la conozco porque bueno ella vive en rosarito está en rosarito nosotros estamos aquí en en esta en este recinto muy cerca de rosarito y es un talento maravilloso porque desde que yo la escuché eh supe que tenía esa calidez y ese sentimiento que le puede dar ese tono diferente a un bolero eh yo creo que cuando la invitamos ella también se entusiasmó y ella le parece el bolero como a todos un género extremadamente romántico ¿no? sí, súper romántico sentimental y con letras bellísimas que la inspiran pues no nada más a cantar Evelyn sino a interpretar pero dime cuál es tu influencia para ser tan romántica ¿recuerdas algo que detonó este híjole canté un bolero y me gustó? pues una de las canciones que voy a interpretar es Contigo en la distancia y es una de las canciones que canté al principio de de yo dar el brinco a la artisteada o al a la carrera de manera profesional y pues me enamoró o sea fue una canción que me enamoró tanto la letra como los intérpretes que la han cantado anteriormente y fíjate que yo no soy eh el bolero no es lo mío pero disfruto muchísimo escuchar la música eh me encanta mucho el género las letras como te digo me parecen súper románticas eh creo que a cualquier persona que escuche un bolero va a encontrar cómo identificarse con con alguna de esas letras claro que sí fíjate que tengo que comentarles y que comentarte que el bolero ha sido un género tan versátil porque las letras dejan tanto que decir y que desear que se ha fusionado con otros géneros que me imagino te ha tocado cantar algún bolero con los géneros del género rítmico inclusive el género del son del cha 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 del mambo el género ranchero y bueno el moruno que es un ritmo gitano entonces todos estos ritmos han hecho del bolero eh más que un lenguaje universal un lenguaje de amor que en todo hispanoamérica bueno los hispanos y también fíjate nada más nuestros paisanos nuestros paisanos que están en Estados Unidos también bueno regresan otra vez dejan de escuchar lo que se escucha en otros países y vuelven a escuchar una canción de bolero y se regresan ese sabor romántico de lo que es nuestra gente verdad nuestros hispanos y también a los extranjeros les encanta les encanta a ti te ha tocado estar en eventos en donde hay muchos extranjeros que la verdad sí o no Evelyn disfrutan mucho yo que trabajo para eventos sociales o en restaurantes sobre todo aquí en Rosarito que tenemos mucho turismo americano y extranjero les encanta en cuanto escuchan un bolero como el que cantó mi colega Zaira Bésame Mucho se no no les fascina te lo piden y es tip seguro para nosotros los cantantes bueno queridos cantantes ya saben tip seguro si cantan Bésame Mucho así es no se pierdan ese tip para el tip ahora sí bueno Evelyn te voy a dejar en la compañía de estos grandes talentosos músicos para que tú nos puedas interpretar de viva voz esas canciones tan hermosas que tengo muchísimas gracias 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 vamos a empezar con algo contigo y luego tú me acostumbras y luego contigo gracias gracias no hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga ya no quiero acercarme a tu boca sin deseártela de esta manera loca ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa no hace falta no hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga ya no quiero continuar espiando día y noche tú llegar adivinando ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa ya me quedan muy pocos caminos y aunque pueda parecerte un desatino no quisiera yo morirme sin tener algo contigo ya no quiero acercarme a tu amor tu boca sin deseártela sin deseártela de esta manera loca ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa ya me quedan ya me quedan muy pocos caminos y aunque pueda parecerte un desatino no quisiera yo morirme sin tener algo contigo algo contigo algo contigo algo contigo algo contigo muchísimas gracias la siguiente canción la verdad es que no la había cantado antes así frente a un público es una canción que escuché y me gusta muchísimo y quiero dedicársela a mi esposo Raúl Ross que me está viendo desde por ahí en Facebook quiero también dedicársela a mis papás y a mis hermanos mi familia y amigos que siempre me apoyan en cada cada pasito que voy dando en mi carrera como cantante esto se llama tú me acostumbraste tú me acostumbraste a todas esas cosas y tú me enseñaste que son maravillosas que son maravillosas llenando llenando de inquietud mi corazón mi corazón yo no comprendía como se quería vivía en tu mundo raro y por ti aprendí, por eso me pregunto al ver que me olvidaste, ¿por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? Sutil, llegaste a mí como una tentación, llenando de inquietud mi corazón, yo no comprendía cómo se quería en tu mundo raro y por ti aprendí, por eso me pregunto al ver que me olvidaste, ¿por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? ¿por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? Una canción que han cantado grandes como Luis Miguel, Cristina Aguilera, esto es Contigo en la distancia, espero y la disfruten y la canten conmigo desde sus casas. No existe un momento del día En que pueda apartarme de ti El mundo parece distinto Cuando no estás junto a mí No hay bella melodía En que no surjas tú Ni yo quiero escucharla Si no le escuchas tú Es que te has convertido En parte de mi alma Ya nada me consuela Si no estás tú también Más allá de tus labios De sol y las estrellas De sol y las estrellas Contigo en la distancia Amado mío estoy Es que te has convertido Es que te has convertido En parte de mi alma Ya nada me consuela Ya nada me consuela Si no estás tú también Más allá de tus labios De sol y las estrellas Contigo en la distancia Contigo en la distancia Amado mío estoy Contigo en la distancia Amado mío estoy Everything Contigo en la distancia Artículo 10 ¿Robo? Muchísimas gracias Evelyn, nos has dejado un gran sabor de boca enamoradas todavía, enamorados también, estamos dando esta transmisión de todo corazón con estos talentos que bueno, están aquí en Baja California, nosotros estamos transmitiendo para los que se están conectando desde otras partes de donde quiera que se estén conectando desde Baja California en México, y estamos orgullosos de tener tanto talento y presentarles en este festival de El Bolero 2020, tantísimas interpretaciones de todo corazón que son únicas porque están en vivo, estamos en vivo cantando y estamos en vivo gozando de esta tarde noche, y bueno, quiero decirles que tenemos más artistas, vamos a tener que hacer un pequeño break, no se vayan a ir por lo pronto yo les sugiero que ustedes compartan esta transmisión porque pues estamos contentos y vienen más artistas, más talentos y que bueno, si se quedaron de ver con el novio, con la novia, o no se pueden ver porque ustedes pues no estén en contacto, conéctense juntos y bueno, puedan disfrutar, y con la pareja o con su familia, este es un evento familiar y de mucho corazón los dejamos unos minutos y continuamos con grandes talentos, no se vayan a ir. Aplausos 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 Gracias por ver el video 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 Un trío Gracias por ver el video Y ya Y ya Y ya Yo creo que este es un amor Y ya Y ya Es muy grato Y ya Y ya Y ya Y ya Es para ustedes Y ya 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 Has visto Como pierde su alegría Una fuente ya vacía Cuando el agua le faltó Es la cosa Más triste de este mundo Y así me siento yo Por ti, solo por ti No escuches No escuches El lamento de las aves Cuando ven con amargura Que su nido se perdió Es la cosa Más triste de este mundo Así me siento yo Por ti, solo por ti No escuches Cuando un ciego se enamora Cuando quiere ver la aurora Como se pone a llorar Ni mires Cuando un ciego se enamora Y no hay dos enamorados Que la quieran contemplar No mires Cuando el sol se está poniendo Pues el día se está muriendo Y la noche le llegó Es la cosa Más triste de este mundo Así me siento yo Por ti, solo por ti No mires Cuando un ciego se enamora Cuando quiere ver la aurora Cuando quiere ver la aurora Como se pone a llorar Ni sufre La luna cuando brilla Y no hay dos enamorados Que la quieran contemplar No mires Cuando el sol se está poniendo Pues el día se está muriendo Y la noche le llegó Y la noche le llegó Es la cosa Más triste de este mundo Así me siento yo Por ti, solo por ti El ciego, el ciego Ahí recordando Uno de los bonitos temas Claro, de Manzanero Que hiciera famoso por ahí El señor José Feliciano Oye, qué placer, de verdad que Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por la invitación Por todos los que Hacen posible Este tipo de eventos Y más en este En esta etapa Que estamos pasando Y bueno Vamos a recordar Vamos a recordar Uno de los mejores temas Del bolero Ahí recordando Este bonito tema Que dice así Reina mía Esto es para ustedes Esto dice así Distro Toca Todos los pequeños En Jerusalén Tejo martes Que ¿Cómo podré, reina mía, expresar este amor que me da la vida? Que me da ternura y alienta en mi alma el deseo de vivir. ¿Cómo podré, reina mía, expresar este amor que me da la vida? Que me da ternura y alienta en mi alma el deseo de vivir. Yo sé que tiemblo y lloro tan solo de pensar que un día me abandonarás. Y sufro tanto, tanto y lloro tanto, tanto que ya no puedo más. Ven a calmar esta angustia que mata mi ser. Ven a consolarme, que me estoy muriendo pensando que tu alma ya no es para mí. Ven a consolarme, que me da la vida. Lloro tan solo de pensar que un día me abandonarás. Y sufro tanto y tanto y lloro tanto, tanto que ya no puedo más. Ven a calmar esta angustia que mata mi ser. Ven a consolarme, que me estoy muriendo pensando que tu alma ya no es para mí. Gracias, muchísimas gracias, muy amores. ¡Qué románticos, qué bárbaros! Oigan, sus esposas están totalmente enamoradas, no los van a dejar. Nadie, los que estamos aquí somos casados. O sea, un romance en cada puerto, en cada escenario. Sí, pues con esas interpretaciones la verdad está como para enamorar a cualquier mujer, ¿no? Y ustedes me imagino que aparte de que les interpretan, me imagino que las llevan a comer, las consienten. Porque de eso se trata también dar el consejo, ¿o no? Están de acuerdo mujeres que están ahí viéndonos en la transmisión. Y bueno, quiero decirles que nos estaba viendo muchísima gente, ya se están conectando. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a darles un saludo de parte de ustedes. Nos piden a la licenciada Damiana, a Raúl Ross, a Satzi Michel, a Wendolín Padilla. Muchas gracias por vernos. Dice, qué hermoso el amor. Aparte de los saludos, ellos dan sus frases, ¿verdad? Como que se están inspirando con ustedes. Pepe Blancas, el famoso Pepe. Hola. Gerardo. No sé por qué no está aquí. No sé, sí, le pusimos falta a Pepe, pero bueno. Y Liliana Patricia. Bueno, dentro de todos los que se están conectando, un saludo para ustedes que están siguiendo esta transmisión. Vamos a hacer un breve corte en lo que nosotros les vamos a presentar a la otra participación artística. Pero no se vayan, sigan compartiendo. Los dejamos para un espacio y regresamos. Gracias. 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 Y esto es para todos los románticos que se están uniendo a la transmisión de este festival del bolero 2020 que bueno ha sido bien organizado hemos tenido unas participaciones artísticas tremendas con estos grandes talentos de baja california y algunos que nacieron en otras partes verdad como en esta ocasión yo les voy a presentar al siguiente dueto que es una fusión muy interesante antes de presentárselos déjenme comentarles acerca de un poco de lo que tenemos que conocer y conocer del bolero si queremos seguir empapándonos de esto el bolero en 1921 como dato curioso es donde surge en México en ese año con morenita mía yo creo que si se acuerdan de esa canción tan bonita de Armando Villarreal Lozano y bueno parece ser el dato refiere que es el primer bolero mexicano después de mil novecientos veinticinco a mil novecientos veintinueve realmente cuatro años gran auge con la trova yucateca que define también al bolero mexicano los primeros grandes intérpretes del bolero bueno aguato alejandro guti cárdenas trío los panchos y el gran 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 e inolvidable agustín lara que dejó huella y bueno ellos con gran formación musical no eran improvisados estudiaban y tenían gran formación musical como los artistas que a continuación les voy a presentar en esta ocasión nos acompaña magda de sousa magda de sousa ella es originaria de la ciudad de tijuana fíjense nada más cuántas cosas fusiona ella porque es artista plástico músico cantante inició sus estudios musicales a la edad de diecisiete años en la ciudad de méxico en la escuela de música de la unam donde tuvo bueno una formación como clarinetista son datos curiosos de estos grandes talentos que tenemos aquí y bueno su testitura como cantante es soprano y carlos araujo les platico de carlos araujo bueno oriundo de maracaibo venezuela es una fusión magnífica una fusión hispano americana y bueno guitarrista venezolano de más de 35 años de experiencia habiendo trabajado con músicos de la talla de jose luis chacón polo brito y el señor ricardo montaner con nosotros ellos se fusionan para dar soul acústico méxico y venezuela un aplauso para ellos por favor desde sus casas y desde donde estén y bueno queridos amigos preciosos gracias por acompañarnos esta tarde noche y dime magda tú que eres tan apasionada y bueno que te ha gustado dar el seguimiento a todo tu trayectoria artística que te inspira cantar el bolero tienes algún recuerdo por ahí que nos quieras compartir bueno si realmente me gustaría compartir esto es bien importante dentro de mi vida yo me incursioné en este género por mi abuelita mi abuelita fue la que me empezó a inculcar el saborcito del bolero tenía tres años no cuando yo lo escuchaba le dice mi abuelita pero que estás escuchando me decía esto es música para escuchar y cuando la escuchas y la siente la vas a la vas a poder hasta cantar y eso me quedó muy grabado en mi mente cuando dije bueno porque no verdad algún día ya las voy a cantar y ella era una de las personas que le gustaban mucho los tríos en específico agustin lara no entonces pues ella ya desgraciadamente el año pasado falleció y bueno pues estas canciones van dedicadas para ella ay qué hermoso carlos que me puedes decir del bolero que te inspira a tocar a sentir e interpretar bueno primero sorpresa para mí que me ibas a entrevistar también escuchamos escuchar tu sentimiento de viva voz mira pues mi experiencia con bolero siempre cuando yo comencé a tocar desde los seis años y ya desde los siete años ya para los ocho mi papá no me soltaba nunca para acompañarlos en cada fiesta cada reunión y tuve a fuerza que aprenderme todos los boleros que toca mijito toca y me aprendí de todos desde la música mexicana colombiana nicaragüense toda la cantidad de boleros pues ya traigo digamos que un suficiente repertorio para para entretenerme sobre todo yo vivirlo y cada vez que lo toco pues trato de de siempre expresar cada vez que toco mi guitarra pues hacerme hacerme sentir como yo estoy sintiendo en ese momento oye y vienes a méxico que es la cuna de grandes géneros musicales cómo te encuentras con magda bueno por cosas fortuitas inesperadas pero placenteras pues estaba tocando en un sitio que no voy a hacer la coña publicitaria estaba tocando ahí ella llegó allá pues hicimos ese ese match ya musical y pues desde que desde que nos conocimos pues siempre hemos procurado trabajar juntos hacer música juntos hasta que se dio y bueno esperamos mantenernos allí en el en ese ritmo pues claro que sí es un dueto magnífico yo ya no hablo más los dejo para que los disfruten ellos son soul acústico y bueno con el acompañamiento de estos grandes músicos disfrútenlo bueno pues voy a anunciar esta canción es la primera vez que la canto es una canción de un compositor mexicano llamado rafa mendoza y se llama dame una mentira dame una mentira me cansó la realidad me cansó la realidad llena mi corazón con el veneno de una ilusión fin que amaneceres el espesa oscuridad dime que no hay dolor dame el engaño de la felicidad miente que la vida es una absurda realidad miente que la vida es una absurda realidad niega con un beso la maldad dime tonterías cosas simples nada más dame el espejismo de la paz me cansó la actividad Miente que la vida es una oscura realidad, niega con un beso la maldad. Miente que la vida es una oscura realidad, niega con un beso la maldad. Que me duele la verdad, hábleme la razón, cierra mis ojos, hazme la murilla. Muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a continuar con este otro bolerito que también es muy conocido y es uno de los preferidos también de sol acústico. Cien años. Pasaste a mi lado. Con gran indiferencia tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí. Te vi sin que me viera, te hablé sin que me oyera y toda mi amargura se ahogó dentro de mí. Me duele hasta la vida saber que me olvidaste. Pensar que ni desprecios merezca yo de ti. Sin embargo, sin embargo, sigue unido a mi existencia. Y si vivo cien años, cien años, cien años pienso en ti. Pasaste a mi lado. Con gran indiferencia tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí. Te vi sin que me olvidaste. Te vi sin que me viera, te hablé sin que me oyera y toda mi amargura se ahogó dentro de mí. Me duele hasta la vida saber que me olvidaste. Pensar que mil desprecios merezca yo de ti. Si, sin embargo, sigues unido a mi existencia. Y si vivo cien años, cien años pienso en ti. Si, sin embargo, sigues unido a mi existencia. Muchísimas gracias. Y bueno, pues aprovechando que tenemos a un súper maestrazo entre nosotros aquí en el festival y que es invitado de Luz de Honor. Me complace y tengo el honor de poder interpretar una canción de él, de Jesús Alejandro el Niño. Es que lo voy a invitar aquí para que pueda interpretar con nosotros. Muchísimas gracias, maestro, por permitirme cantar esta canción de usted. Y bueno, pues es un bolero que a mí me gusta mucho. Y bueno, pues ustedes van a escuchar la letra. Es una composición del maestro. Muchísimas gracias. Y se titula Llegaste tú. Llegué hasta acostumbrarme un día a una vida tan vacía y de repente llegas tú. Llegué tan cerca a la locura que me tuteé con la amargura y en una rúa llegas tú. Llegué a la cumbre del dolor. Mi corazón odia el amor y de repente tu llegada. Me lleva el cielo con tus alas, con cada beso de tu boca, con la pasión de tu mirada. Sentí mi vida encarcelada. Fue como un juez que condenaba este dolor a cadena perpetua. Y todas las que vainas reventaron con las fuerzas de tu amor, con el perfil de tu silueta. Música Música Llegué a la cumbre del dolor Mi corazón odia el amor Y de repente tu llegada Me lleva el cielo con sus alas Con cada beso de tu boca Con la pasión de tu mirada Sentí mi vida entera encarcelada Fue como pues que condenaba ese dolor A cadena perpetua Y todas las cadenas reventaron Con las fuerzas de tu amor Con el perfil de tu silueta Y con tu voz hablaba el río contestando Esa pregunta de mil veces ¿De hasta cuándo? Después de tantas lágrimas que mojaron mis labios Como un rayo de tu sol La melodía regresó Mi poesía resucitó Igual que un santo Así volvió mi canto Resucitó Resucitó Igual Que un santo Bravo, bravo Muchísimas gracias maestra Pues que hagas ajo tenerlos aquí Les agradecemos mucho su participación La verdad que todos los participantes Que ahorita están con nosotros Son los padrinos de este gran evento Vamos a continuar Yo creo que Pues año con año O tal vez en menos tiempo Porque sabemos que esto ha sido un éxito Y que ha tocado las fibras y los corazones De todas aquellas personas Que tienen un recuerdo Con las grandes composiciones De estos grandes cantantes Autores e intérpretes Muchas gracias Magda Muchas gracias Carlos Muchísimas gracias por la invitación Los vamos a estar siguiendo Por supuesto A todos los cantantes Síganlos en sus redes sociales Hay que apoyar al talento Que bueno A veces nada más se canta Por amor al arte Pero es muy importante Que también consideren Que bueno La situación económica A veces Nos mantiene Un poquito fuera de la línea Del sentimiento Para poder interpretar Y cantar Pero si ustedes nos apoyan Y si ustedes siguen Pues viendo los lugares Donde estos artistas Se presentan Apoyándolos inclusive En este tipo de eventos Pues es la verdad Grandioso y maravilloso Para los artistas Que se entregan De esta manera Muchas gracias Muchísimas gracias Sí, sí, sí Un aplauso Y bueno Tengo a otro cantante Por ahí ya listo Para que nosotros Podamos seguir disfrutándolo Vamos a un pequeño Y un breve corte Y regresamos 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 que es darle la importancia a este género tan romántico que es el bolero. Tenemos más artistas, más participantes, pero también déjenme comentarles una cosa. Este escenario tan hermoso que ustedes han podido apreciar en donde los cantantes están interpretando todas sus canciones, es un escenario maravilloso porque estamos en una casa en Real del Mar. Real del Mar es un lugar muy bonito, es un lugar en donde es un fraccionamiento habitacional, pero también tenemos la oportunidad de disfrutar, no nada más nosotros en este gran evento como escenario, sino todas las personas que quisieran venir a vacacionar, a estar un ratito alejados, ahora sí como dice José Alfredo Jiménez, del bullicio y la falsa sociedad, pueden ustedes venir. Y nosotros estamos proporcionándole los datos aquí ahorita, si ustedes están interesados en rentar esta casa, bueno, tiene vista al mar, está maravillosa y bueno, es para alojamiento y rentas de eventos particulares. Es una villa completa, es una casa muy grande, tiene jardín y bueno, toda la vivienda se renta para ti. Limpio, ordenado, por supuesto fresco, por todas partes hay ventanas, ventilaciones, es un espacio fantástico y moderno, por supuesto, para cualquier reunión familiar, cualquier evento. Esto, fíjense, es para aproximadamente unos 16 huéspedes, que yo digo que más, porque está muy enorme la casa, seis habitaciones, seis camas, nueve baños y bueno, el anfitrión se llama, es el señor Agustín. Muchas gracias, muchas gracias por prestarnos este recinto y si ustedes quieren contactarlo, por favor, mándenos un mensaje y con mucho gusto les damos los datos de esta casa, para que también la disfruten mucho. Y bueno, hablando del bolero y regresando a nuestro tema particular y especial, los cuarentas, los setentas, imagínense nuestros abuelos, se quedaron con esa sensación de ver en el cine mexicano a esos grandes intérpretes de este género, como Pedro Infante, como Pedro Vargas, Jorge Negrete, el gran José Alfredo Jiménez y Javier Solís. Seguramente, algunos abuelitos ponen las canciones y inclusive hasta los nietos han escuchado este tipo de, pues, maravillosas interpretaciones en voces de ellos. Ellos dieron al cine mexicano esa gran importancia al bolero al difundirlo con las películas de la época de oro. Y bueno, los boleristas contemporáneos, que luego vamos a hablar de ellos, y uno de los boleristas contemporáneos que tenemos ahorita es precisamente el invitado que les voy a presentar. Es un gran amigo, una persona muy alegre, es jovial, y bueno, tiene una súper vibra que, bueno, lo van a gozar. Él es Fernando Cumaná. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Excelente, muchas gracias por la invitación a esta hermosa casa y a esta hermosa vibra con todos los colegas artistas. Muchas gracias, Juan, por la invitación. Nos la estamos pasando muy bien, la verdad, Fernando. Y bueno, tú tienes una trayectoria también que contarnos. Y por supuesto, ¿recuerdas una anécdota del bolero? ¿Cuál es tu inspiración como para cantar y desahogar tus penas o tus amores con este género? Bueno, los boleros creo que nos representan mucho a los mexicanos. Yo nací en Córdoba, Veracruz, y hay un lugar en Córdoba que se llama Los Portales. En Los Portales había un grupo de son cubano, que todos eran jarochos, y yo cuando tenía seis años más o menos me invitaban a cantar con ellos, mientras mi abuela iba por los desperdicios del restaurante. Y en lo que yo cantaba, el señor invitaba a mi abuela y a mí, nos daba un platillo de comer y un café. Entonces, que mi café siempre es 80% leche y 20% café. Muy cubano el asunto, muy jarocho. Entonces, ahí fue donde yo aprendí varios boleros a los seis años, y hasta los 20 años fue que los volvió otra vez a escuchar, a recordar. Entonces, es cuando decidí hacer, pues esto, algo más profesional. Algo tuyo, algo para interpretar. Porque bueno, yo te he visto en varios escenarios, y normalmente tú cantas un poquito más de salsa, y nos pones a bailar y todo, pero me parece maravilloso que los artistas sean versátiles, artistas jóvenes como tú, y que tengan a bien a rescatar eso. Sobre todo con los recuerdos que te dan las personas tan especiales en tu vida. Y que lo quieras rescatar. Me encanta. Oye, ¿alguna novia has enamorado con alguna canción de bolero? Dime la verdad. Tengo una canción que se la dediqué a una mujer, pero no voy a decir su nombre, porque se portó muy mal. Así que la metí en una canción que fue mi primera canción de salsa, que grabamos con Ángel Hernández, con otro amigo mío, y en uno de los coros digo su nombre. Ok, hay que seguirlo, ¿eh? Así que por ahí está el asunto. Yo ya soy chismosita, entonces sí lo voy a seguir para ver de qué se da. Ya todos están enterados, ¿no? Bueno, te dejo cantando, te vamos a disfrutar mucho, y muchas gracias otra vez por estar aquí. Gracias a ti primero. Fernando Comaná, con ustedes. Una canción del maestro Napoleón, Escrita para una mujer que le quiso entregar su amor y a esa niña le dijo que no. Y cuando llegó a la fama el maestro Napoleón, esa niña entonces le dijo que sí, pero él le hizo esta canción como respuesta. En tus manos yo aprendí a beber agua, fui gorrión que se quedó preso en tu jaula, porque yo corté mis alas y el alpiste que me dabas fue tan poco y sin embargo yo te amaba. Fue mi canto para ti siempre completo, sin ti no pude volar en otro cielo. Porque me dejaste solo, confundido y olvidado, y otra mano me ofreció el fruto anhelado. Lo que un día fue no será, ya no vuelvas a buscarme. No tengo nada que darte, de tu alpiste me cansé. Vete a volar a otro cielo, y deja abierta tu jaula, tal vez otro gorrión caiga, pero dale. Dile guitarra. Dile guitarra. Déjame encender la luz, no quiero nada Si estuviera sido ayer, lo tomaría La primera vez te ofreces, para que yo aquí me quede Pero sin amarte ya, que ganaría Lo que un día fue, no será Y ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte De tu alpiste me cansé Vete a volar a otro cielo Y deja abierta tu jaula Tal vez otro gorrión caiga Pero dale De bebé De bebé De bebé Muchas gracias Y no estoy recriminando nada Solamente estoy recordando algunas cosas del pasado Que cuando yo tenga 80 años voy a recordar con mucho amor Así que espero ver este video, que Facebook todavía funcione Y que YouTube y que todo eso Si no voy a tener que descargarlo en un USB Así que Pues el siguiente reportero es un popurrí De Ormar Alfano Un popurrí Que bueno, aquí tenemos a tremendo venezolano Que es su signo nacional por allá Esta música Y ahora la vamos a interpretar, nos tocó en bolero Así que espero que les guste Son canciones que ha interpretado Gilberto Santa Rosa Y eso es para ustedes Caminar sin ella es ir Sin rumbo fijo Refugiarse como un niño En los brazos de la soledad Regresar sin ella es Tan delirante Tan nocivo Tan frustrante Quien se casa no quiero llegar Es como tener las manos Si no es ella De su risa De su risa De sus caderas Y saber que ya no está Es como sentarse a deshojar estrellas Bajo una luna llena A través del vendanal Vivir sin ella es estar Encadenado a ese cuerpo Que yo amo Que yo amo es temerle A la soledad Vivir sin ella es rendirse Cada instante Cada instante es caer Es levantarse Y por ella Comenzar Esto no es normal Es querer volar Hacia donde está Esto no es normal Esto no es normal Es querer volar A donde ella está Amor A veces la música nos enseña Cómo decir las palabras correctas A veces nos ayuda a describir Cuando la conciencia nos dice algo Y la razón obedece Ella tiene la magia De un instante de amor Es su mirada un toque De misterio Cuando ella llega Suelo perder el control No vuelvo a ser el mismo Si la beso La conciencia me dice Que no la debo querer Y el corazón me dice Que si debo La conciencia me frena Cuando la voy a tener Y el corazón me empuja Hacia el infierno Al abismo Tus y tierno De sus besos Cuando sufre el querer al corazón Y la conciencia no tiene la razón No valen los consejos Cuando se prueba de fruto del querer Cuando se aprende a mentir Más de una vez No queda más remedio Que darle cielo y alas al amor Y hacer de lo difícil Lo más bello Para robarte un beso Para decirte adiós Para negarte el cielo Me falta voluntad Una caricia Una música suave Sobre tu pelo Se duerme la tarde Eres tan bella Y eso lo sabes Todo camina No soy como antes Nunca pensé Que podría quererse De esta manera Tan fascinante Por más que quiero intentarlo Por más que quiero intentarlo Y no puedo No sé qué rayos Pasa con mi dignidad Me hago daño Me hago daño sin razón A veces que lo intento Por eso siempre vuelvo a tu lado Pa' pedirte más Más de ese amor que me da Más de esa luz Más de esa luz de tu mirar Las zonas hay de más para alejarme Pero en verdad me falta voluntad Más de esa coma que me gusta Más de ese tierno caminar Ya sé que no está bien amarte tanto Pero en verdad me falta voluntad Para negarte un beso Para dejarte ir Para negarte el cielo Me falta voluntad Para negarte el cielo Para dejarte ir Para negarte un beso Me falta voluntad Amor Amor Algo ahí va Por ahí va la cosa El maestro Omar Alfano Espero que haya gustado por ahí A los miles de espectadores Que nos están viendo Así que Una bendición que son las redes sociales Una bendición que Estar entre amigos Y la verdad que Cada vez que me invitan Creanme que yo voy a venir De todo corazón No me ofendan con pedirme Cuánto va a ser por tu Nada Yo miro aquí Gente más grande Mucho más grande que yo Que yo Espero Tener algún día su trayectoria Y la verdad que Pues si yo veo la humildad de ellos Porque yo no voy a estar acá Así que muchas gracias mi Juan En serio Años de conocernos Tú me viste cuando inicié en esto Valiendo gorro Pero allá andábamos Es que tirando salsa Y bueno Es la escuela de la vida Y bueno Vamos a ver Yo no vine aquí A hablar Yo vine aquí a cantar El sector de la boda Bueno Este Oye Tengo una adaptación De llorarás Pero Pero igual puede ser No sé Algo romántico También tiene que ser La cita Voy a hacer También igual O lágrimas negras Porque ahí nos están escribiendo Y nos están mandando Varias canciones Que quieren escuchar Y por ahí ya vi Lo que quieren Un clásico Un clásico que yo cantaba A los seis años En Córdoba, Veracruz Aunque tú Me has echado En el abandono Aunque ya Hayas muerto Todas mis ilusiones En vez De maldecirte Con justo encono En mis sueños Se colmo Mis sueños Se colmo De bendiciones Sufro la inmensa pena De tu extravío Siento el dolor Profundo De tu partida Y lloro Sin que tú sepas Que el llanto es mío Tengo lágrimas Negras Tiene lágrimas Negras Como mi vida Oye guitarra Dile lo que siente Mi corazón Que esa rumba Es jarocha Y venezolana Ahí sufro la inmensa pena De tu extravío Siento el dolor profundo De tu partida Y yo lloro Sin que tú sepas Que el llanto es mío Tiene lágrimas Negras Tiene lágrimas Negras Como mi vida Revientala A comer Oye Jesús El niño Tú me quieres Dejar Y yo no quiero Sufrir Contigo me voy Mi santa Aunque me cueste Morir Que tú me quieres Dejar Yo no quiero Sufrir Contigo me voy Mi santa Aunque me cueste Morir Anoche estaba Fiestando Coniches y colombianos Pues no me sentí Extraño Pues todos Somos hermanos Y tú me quieres Dejar Yo no quiero Sufrir Contigo me voy Mi santa Aunque me cueste Morir Como Tú me quieres Dejar Y yo no quiero Sufrir Let's go Contigo me voy Mi santa Aunque me cueste Morir Agua Que rico Oye un aplauso Para el del sonido Suena hermoso Charlie Charlie Sabroso Que está sonando aquí Ojalá pudieran Estar escuchando La misma calidad Creo Que allá se escucha Todavía más Dependiendo del sonido Que pongan en su casa Pero escucha muy bien acá Se escucha muy bien acá Oye No Y esto es muy alegre Te digo que no te iba a parar Yo estaba segura De que ibas a meter Algo alegre Porque también el bolero Se trata de disfrutarlo Y por supuesto Las letras ¿No? Totalmente Tú me quieres Dejar Yo no quiero Sufrir Contigo me voy Mi negra Aunque me cueste Morir Ande bien matona Las frases Como decimos aquí Bueno son Son palabras que de repente Aprendemos aquí Y la fusión De todo lo hispano Y de todas las personas Que nos gusta Pues reírnos un poquito ¿No? A lo mejor es el drama Pero un poquito sarcástico Y ese tipo de cosas Que también se prestan Para el bolero Muchas gracias Fernando A ustedes Muchas gracias Por la invitación Te agradecemos Y bueno estamos muy contentos Ahora de presentarles Otra voz masculina Que ya llegó Que ya está con nosotros Y quiero invitarle A pasar también por aquí A un cantante Déjenme hablarles un poquito Antes de presentarle al cantante Que nos va a interpretar También boleros De los boleristas contemporáneos Esos que nos traen al recuerdo Contemporáneos Estamos hablando De los cincuenta Sesenta Para acá ¿No? Porque son contemporáneos Perdón Porque todavía siguen vigentes Aparecen de repente En algunas canciones A lo mejor el nieto El sobrinito Este ¿Qué estás oyendo mamá? ¿Qué estás oyendo abuelito? Pues es un cantante de bolero Para explicarles Y para acercarles un poquito A esta música Yo quiero recordar Al gran señor Marco Antonio Muñiz Que sigue de repente Pues vigente Y que Bueno es una persona Ya es un adulto mayor Que bueno Ha tenido Una serie de éxitos Con esta interpretación Y con esa particularidad De voz Si alguien que me está Escuchando no lo conoce Yo le invito A que vea sus videos Y estoy segura Que va a haber una magia En cuanto lo escuche También Por favor Gran compositor Mundial Internacional El señor Armando Manzanero El señor Armando Manzanero No podemos dejarlo de mencionar En este tributo al bolero Quien interpreta También pues Contemporáneo Carlos Cuevas Con esa gran voz Su hermana también Bueno ella se dedica Más a la canción mexicana Aquel hombre Que se enamoró De Verónica Castro Víctor Iturro El Pirulí Con sus grandes canciones Y sus grandes interpretaciones Y bueno José José El gran príncipe De la canción Que bueno El próximo mes Vamos a tener La pérdida Ya un año De su partida Entonces Grandes intérpretes Contemporáneos Sin voces de mujer Rocío Dulcal Edith Márquez Guadalupe Pineda Bueno Millones y millones De intérpretes Que han pasado Por estas generaciones Alejandro Fernández Con esta fusión Diferente De bolero Y a Cristian Castro ¿No? Y Luis Miguel Mi Luis Miguel Que bueno Pues él ha hecho Del bolero Lo ha resurgido Lo ha revivido Lo ha rescatado Así como que Levántate y anda Como Lázaro ¿Verdad? Así Así fue Mi gran Luis Miguel Vamos a continuar Con otro artista más No se vayan Quédense Volvemos rapidísimo ¿Ok? Voces del Gracias por ver el video 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 Y bueno Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y bueno Gracias por ver el video Una vez nada más se entrega Hay campanas De fiesta Una vez Con la En mi corazón Y bueno Que bonito Y dice Y dice Usted Y aquí en mi alma Y aquí en mi alma Y soy Y aquí en mi alma 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 Eso, Carlos Su amor es como un grito Que llevo aquí en mi alma Y aquí en mi corazón Y soy, aunque no quiera Esclavo de sus ojos Juguete de su amor No juegue con mis penas Ni con mis sentimientos Que es lo único que tengo Usted es mi esperanza Mi última esperanza Comprenda de una vez Usted me desespera Me mata, me enloquece Que hasta la vida diera Por vencer el miedo Usted 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 Muchas gracias Pues bueno El tema El tema a continuación Es uno de mis favoritos Me encanta la canción Espero que también en casita lo disfruten Una del maestro Manzanero El maestro Armando Manzanero Espero lo disfruten en casa Es un tema del maestro Manzanero Al estilo de servidor En compañía de grandes músicos Espero que lo disfruten Que tengan Muy bonita noche Muy bonita noche Como yo te amé Como yo te amé Jamás te lo podrás imaginar Pues fue una hermosa forma Todo el tiempo Todo el tiempo Te pertenecí Ilusiono sentí Que no fuera por ti Así es Como te amé Como yo te amé No creo que algún día Me lo quieras entender Tendrías que enamorarte Como lo hice yo de ti Para así saber Cuánto yo te amé Como yo te amé Por poco o mucho tiempo Que me quedé por mucho tiempo Que me quedé por vivir Es el verbo Que jamás podré volver a repetir Comprendo que fue una exageración Lo que yo te amé Como yo te amé No creo que algún día Me lo quieras entender Tendrías que enamorarte Como lo hice yo de ti Para así saber Cuánto yo te amé Eh, 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 eh Muchísimas gracias Qué bonito es lo bonito Gracias Qué bárbaro Pero si te desplayaste aquí Hace mucho que no te sacaban a cantar Esta pandemia tenía encerrado Los sentimientos de Daniel Ginas Muchas gracias por tu participación Quiero agradecer al festival Al festival del Bolero Este, gracias por la invitación Por tomarlos en cuenta Porque habiendo tanto talento en Tijuana De verdad O sea, honestamente Que hay demasiados cantantes Demasiados compositores Y ahora sí que se hayan tomado Así que El gusto de invitarme No, pues es un placer Muchas gracias Un placer, un agasajo Escucharte, la verdad Fuerte el aplauso A los que estamos aquí Los que están en casita Por supuesto Con permiso Muchas gracias Y bueno Quiero mandar un saludo A las personas Que se están conectando Y que nos están mandando Mensajes de mucho cariño Miren que lo está disfrutando Edgar Oviedo También Lo está disfrutando Hilario Hilario Martínez Un saludo Este Héctor Octarula No sé si lo pronuncié bien Sí Ajá Él, fíjate que me dice Que está disfrutando con su mamá Un saludo señora Qué bueno Este Que ustedes Junten a su familia Y la verdad Hagan de esto Algo más bonito Con la presencia de ustedes En esta transmisión Este Víctor Núñez Y bueno Enhorabuena Les manda decir Víctor Núñez Está encantado Con las interpretaciones De todos Este Y quiero comentarles Que Pues ya para qué vamos A un concierto Estamos en casa Y es Es otra manera Diferente De poder disfrutar De los cantantes Y voy a presentar Ahora Corresponde A una voz femenina Fíjense que Bueno Las voces femeninas Y las composiciones De las mujeres Son también Tan intensas Y tan importantes En estos proyectos En donde Se está Digo rescatando Estos géneros Tan bonitos Quiero que pase Con nosotros Por favor Con el aplauso De ustedes en casa Y con el aplauso De nosotros A Connie Olliden Connie Olliden También una gran cantante Un gran talento Que bueno Acogió Nuestra bella Y maravillosa Tijuana Bueno Nuestra bella Baja California Y ella me dice Fíjense Ella es de Nayarit Ahora sí que Desde Nayarit Para el mundo Y desde Nayarit Para este gran evento Del festival del bolero Y yo le comento A Connie Oye Connie Pues Normalmente Los cantantes Pues empiezan Desde muy pequeños A disfrutar De esa experiencia De Uy me escucho bien Empiezo a entonar Soy diferente A los demás Porque tengo ese talento Connie ¿A qué edad empezaste? Y ella me dice Yo me sorprendo A los 23 Y yo A ver a ver ¿Cómo Connie? ¿Cómo que a los 23? Eres una gran cantante Sí Es que Me di cuenta De que cantaba A los 23 Ella no sabía Que cantaba maravilloso Hasta que llega aquí A Tijuana Se hace parte De un coro ¿Verdad? Y posteriormente A eso Los famosos Carioques La descubrieron Connie Fuerte el aplauso Qué bueno que estás aquí Connie Cuéntanos ¿Cuál fue tu experiencia Cuando te fuiste Con tus amigos Del coro De la iglesia A cantar En un carioque ¿Qué surgió? ¿Qué apareció En ti? ¿Cuál fue la primera canción Que cantaste? Bueno Honestamente No me acuerdo Mira Esa experiencia Estuvo chistosa Yo llegué A Tijuana Y pues obviamente No tenía amigos Ni nada Entonces dije Bueno Voy a meterme A un coro De la iglesia Aunque sea Para ser amigos Y estos Me dicen Oye vamos a salir El fin de semana Vamos a ir a un carioque Y yo ¿Y eso qué es? ¿Con qué se come? ¿Cómo que no sabes qué? Yo no No sé qué es Entonces me llevan A un lugar Hay una máquina Le jalabas Y le ponías ahí Y canta Y yo Busco la que sea Y me pusieron una La canté No recuerdo cuál es Y yo Oye fíjate que sí cantas Y yo ¿A poco sí? Y dije bueno Algún día A ver si me dedico a eso Después vi un anuncio En el periódico Y ahí fui Y busqué Llamé Y me dijeron Vente vamos a escuchar Fui Y me escucharon Y desde ese día Hasta hoy Pues ya me quedé Pues qué buena referencia Seguramente Connie Mis amigos de la iglesia Dicen que canto señor Me pude contratar Entonces dijeron Es un ángel Seguramente la envían Desde el cielo Para interpretarnos Sus canciones maravillosas Y bueno Tu papá Cantante Mi papá es cantante Bueno retirado Hace muchos años Que no canta Pero mi papá Es cantante de tríos Tu papá Fíjate O sea Desde ahí Tú sabías que Bueno Igual esa influencia ¿No? Que surgió en ti En cuanto a los boleros De parte de tu papá De parte de tu familia Desde chiquita Empezaste a escuchar Esas canciones Te las aprendías O sea que A la hora del cario Que ya te sabías varias Me imagino Yo creo que me sabía Todas y ninguna Al mismo tiempo Es porque están aquí En la memoria ¿No? Y las escuchas Dice yo sé cuál es Esa canción Y ya cuando la Ay sí me la sé Connie pues es un placer Tenerte aquí Porque es otra voz femenina Aquí han desfilado Ahorita en esta transmisión Muchas voces Muchos talentos Pero bueno Sé que a ti también Te vamos a gozar Grandemente Y te dejo Con el micrófono Y con estos Gracias Grandes músicos Que están aquí Acompañándote ¿Ok? Gracias Con permiso Me encanta el bajo de Adrián Es tu hijo Es tu bebé Esperaré A que sientas Lo mismo que yo A que a la luna La mires Del mismo color Yo esperaré Que adivines Mis versos de amor Y a que en mis brazos Encuentres Calor Esperaré Esperaré A que vayas por donde yo voy Y a que tu alma me des Como yo te la doy Esperaré Esperaré A que aprendas De noche a soñar Y a que de pronto Me quieras Besar De Venezuela Que rico Esperaré Que las manos me quieras tomar Que en tu recuerdo Que en tu recuerdo me quieras Por siempre llevar Que mi presencia sea el mundo ¿Tú que quieres sentir ¿Qué quieres sentir que un día no puedas? Sin mi amor Sin mi amor Vivir Esperaré A que sientas Nostalgia Por mí A que me pidas Que no me Separe De ti Tal vez jamás Tal vez jamás Seas tú de mí Que no me pidas Espe його En tu recuerdo De mi Que te la doy Espejate Espejate Despejate Esperaré Bueno, yo te esperaré Muchas gracias, un saludo a todos los que están viéndonos en casa Este tema que acabo de cantar es del señor Armando Manzanero Y vamos a hacer una canción, un canto, un bolero Que a mí en lo personal me encanta, que es del Osvaldo Farrés Y se lo quiero dedicar a alguien que me le quiero declarar No les digo porque son rechismosos No es cierto, pero ahí va, ahí va Oye Nace la confesión De mi secreto Nace de un corazón Que está desierto Con tres palabras Te diré Todas mis cosas 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 Hermanos Ven Toma Las mías Cosas Son Comor ¿Me gustas? ¿Me gustas? Ven, toma las mías, que te voy a confiar, las ansias mías, son tres palabras, solamente mis angustias. Y esas palabras son... ¿Cómo me gustas? ¿Cómo me gustas? No, no se vale decir, te voy a decir. Bueno, muchas gracias, ya que le dije que me gusta, entonces ya le digo... Después de la declaración de amor viene esto, ya después de muchos años, que espero que así sea. No les digo, no les digo por qué, qué canción es, porque entonces la sorpresa se pierde, pero ustedes sabrán, me le encanta, me le encanta. Sé que aún me queda una oportunidad. Sé que aún no es tarde para recapacitar. Sé que nuestro amor es verdadero. Sé que nos va a ayudar, con los años que me quedan por vivir. Demostraré cuánto te quiero Con los años que me quedan Yo viviré por darte amor Borrando cada dolor Con besos llenos de pasión Como te amé por vez primera Con los años que me quedan Te haré olvidar cualquier rencor No quise herirte mi amor Sabes que eres mi adoración Tú serás mi vida entera Puedo imaginar vivir sin ti No quiero recordar cómo te perdí Quizás fue inmadurez de mi parte No te supe querer Te aseguro que los años que me quedan Los voy a dedicar a ti Hacerte tan feliz que te enamores más de mí Te amaré hasta que muera ¿Cómo comprobar que no soy quien fui? El tiempo te dirá si tienes fe en mí Pues como yo te amé Mas nadie te podrá amar jamás Sé que no es el final Sé que aún me queda una oportunidad Y sé que aún no es tarde Para recapacitar Sé que nuestro amor Es verdadero Es verdadero Y con los años Que me quedan Por vivir Demostraré Cuánto te quiero Cuánto te quiero ¿Quién era? ¿Quién era? Bueno, fue escrita por Gloria Estefan Y su esposo Los dos Muchas gracias Muchas gracias a ti Qué bárbara Qué interpretación La verdad que nos dejaste con la piel chinita Los años que nos quedan Es una canción que realmente Nos queda a todas las parejas A las que siguen enamoradas A las que se casan enamoradas Y siguen por ese rumbo A pesar de los altos y los bajos Y esas canciones De estas letras Y esas composiciones Pues nos llevan a esa parte Son para continuar Exactamente Para resurgir el amor Muchas gracias, Connie Gracias Muchas gracias Gracias Bueno, y continuamos Con este festival del bolero Sus aplausos desde allá Donde están Viéndonos en esta transmisión Aquí tienen muchos fans Bueno, todos tienen muchos fans Realmente Hemos pasado un rato muy agradable Estamos Ya un poquito Casi llegando al final Pero no se vayan a ir Porque bueno Nos quedan también Este Todos son platillos fuertes Pero pues de diferentes intensidades ¿Verdad? Sabores y colores Y yo les quiero decir En este Rollo del bolero Estás enojada con tu pareja Pasaste un mal rato Ya saben que esto De la contingencia Nos hace estar de repente Fuera de foco No equilibrados Yo te recomiendo Algunas frases de bolero Para que le digas A tu pareja A tu novio O a la persona Que vive contigo Si está enojadito Por ahí ¿Verdad? Si acaso piensas Tú que no te quiero Procura entrar En el fondo de mi alma Con eso la vas a derretir No necesitas otra cosa Más que eso Solo basta una sonrisa Para hacerte tres regalos Son el cielo La luna Y el mar Pero si acaso ¿Verdad? Tienes por ahí Un amor oculto Un amor que no te atreves A decirle Te vi sin que me vieras Te amé sin que me oyeras Y toda mi amargura Se ahogó dentro de mí No dejes que se amargue ¿Verdad? Puedes darle la oportunidad Y por último Adoro las cosas que me dices Nuestros ratos felices Los adoro vida mía Tan sencillo como eso Son nuestros grandes compositores Que han hecho De estas frases únicas Y bueno Que nos han invitado A seguir escuchando estas canciones Y róbense el tip Para los que no han escuchado Estas canciones Simplemente díganle esa frase Y van a ver que todo Todo va a resurgir En amor y en armonía Y continuamos Con la presentación De un gran cantante Este cantante Bueno lo tenemos en línea Para que lo disfruten También fue invitado Y por supuesto Lo tenemos aquí para ustedes Espero que lo disfruten Él es George Balmaceda Y lo dejo con ustedes Hola Les saluda Jorge Balmaceda En este festival de boleros En línea Hoy les quiero cantar Por supuesto boleros De uno de mis favoritos En el ancho feliciano Un hombro titulado Como ríen Como ríen Todos enamorados Alegres y encantados Como ríen Como ríen Mi adorada Pensando estoy en ella Recuerdo la llamada Cuando Cuando le dije así Yo sé Que tú me quieres Y yo también te adoro Eres la inspiración De mi dulce canción Aunque estamos Distantes Tu voz Acallaría Aquí en mi corazón Turbolentas Las pasiones Encendidas Oye Por teléfono Te llamo Pues no puedo resistir Y tu voz Yo quiero oír Espero que al hablarte Tu alma como la mía Esperanza tendrá De encontrarnos De encontrarnos Un día Y yo no sabía Y tú dije mami Lo quería Como ríen Como ríen Como ríen Como ríen Hola Les saluda Jorge Balmaceda Y para todos Ustedes Un gran compositor Cubano Polo Montañez ¿Quién será? Estoy pensado Que cuando te vayas Que me alegrará La casa Que me cuidará Al dormir ¿Quién va a entender Mejor Mis opiniones? ¿Quién escucha Mis canciones? ¿Quién será Que se parezca A ti? Es muy difícil Que aparezca Otra Con tu pelo Con tu boca Tu manera Suave De sentir Que como Tú adivinas Mis antojos ¿Quién me alegrará Los ojos? ¿Quién será Que sea así? Estoy seguro Que cuando tú partes No hallaré Ninguna parte Que me cuide Como tú Seguramente No hallaré Ninguna ¿Quién me enseñe ¿Quién me enseñe A ver la luna? ¿Quién me guíe Con su luz? Es muy difícil Que aparezca Otra Con tu pelo Con tu boca Tu manera Suave De sentir Que como tú adivina Mis antojos ¿Quién me alegrará A los ojos? ¿Quién será Que sea así? Alguien que me quiera Que me dé su corazón ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé lo que yo haría Y no la puedo olvidar Paso la noche esperando Y soñando Si algún día volverá Volverá Alguien que me quiera Que me dé su corazón ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Si volverá ¿Quién será? Gracias ¿Quién será? 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 Que agradecido estoy, guitarra mía, tanto que voy a hacerte regalarte mi mejor canción. El hombre que te hizo no sabía, que al ponerte en mi mano me iba a hacer tanto favor. Porque tú, que conoces mis penas, tú que siempre me llenas, ese espacio que habita el dolor. Y me alejas de toda amargura, cuando te pido ayuda, nunca dices que no. Yo, cada vez que me acerco a tu lado, pienso en las cosas buenas que me has hecho sentir. ¿Cuántas noches conmigo has pasado, en las que casi siempre no me dejas dormir? Porque en ti, siempre busco el alivio, de mis sueños perdidos, de mis horas de angustia y dolor. Cada vez que te tengo en mis manos, tanto es lo que te amo, que te hice esta canción. Guitarra mía Guitarra mía Guitarra mía Guitarra mía Guitarra mía Muchísimas gracias y que Dios me los bendiga a todos Gracias por ver el video 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 En esta inspiración Gracias por ver el video Me quedo sin Exacto Es difícil poderlo ¿Veis? compartiendo con grandes talentos a lo mejor tocaba y cantaba sí wow eso duró bastante porque por muchos años fui el más joven de la orquesta eso pasó ya hace rato de moda pero mira qué bonitos recuerdos que te trae la música y bueno toda esta experiencia de magia que nos va a estar toda la vida claro que sí bueno los dejo con esta gran interpretación de Jesús Alejandro el niño y disfrútenla mucho por favor gracias un tema que hice hace varios años y le puse la luna no te preguntes a ti misma si aún te quiero no le preguntes a la luna si aún te espero no preguntes al mundo si aún yo siento el mismo amor por ti que tú me estás sintiendo no preguntes al viento si aún respiro ese aroma de estrella en el sereno pregúntamelo a mí que estoy sufriendo la falta de este amor que me está consumiendo la luna me negó su compañía y el sol prohibió a sus rayos dar calor a mi pasión me dio la espalda firme la alegría cerrando mi sonrisa con dolor así te voy sufriendo de atrás día buscando alguna huella que me guíe hasta tu amor para darte mi amor toda la vida y que me perdone y así mi propio corazón la luna la luna me negó su compañía el sol el sol prohibió a sus rayos dar calor a mi pasión me dio la espalda firme la alegría cerrando cerrando mi sonrisa con dolor así te voy sufriendo día tras día buscando alguna huella que me guíe hasta tu amor para darte mi amor toda la vida que me perdone así mi propio corazón mi propio corazón la luna me negó su compañía mi mundo se quedó sin alegría gracias gracias merci beaucoup tengo otro aquí que lleva por título se fue de mí como dice se fue de mí dejando así un vacío inmenso aquí en mi corazón se fue de mí y no volvió a tocar la puerta de mi gran amor se fue de mí y no dejó ni la esperanza de volverla a ver todavía la siento pues la sigo queriendo y mi alma en silencio se va consumiendo aferrado a mi fuerza esperando que un día se borre de mi mente y vuelva la alegría pues las manos del tiempo van sanando la herida dando nueva esperanza a mi fe ya perdida tratando de explicarme que hay que entrar en razón que debo ser consciente y saber lo que duele una separación cuánto hay amor aún cuánto hay amor se fue de mí Y no dejó ni la esperanza de volverla a ver Todavía la siento, pues la sigo queriendo Y mi alma en silencio se va consumiendo Aferrado a mis fuerzas, esperando que un día se borre de mi mente Y vuelva la alegría Pues las manos del tiempo van sanando la herida Dando nueva esperanza a mi fe ya perdida Tratando de explicar que hay que entrar en razón Que debo ser consciente y saber Lo que duele una separación Cuando aún hay amor Cuando aún hay amor Cuando aún hay amor Gracias Va a jugar center field ahora Un número que me gusta mucho Este no es mío Lleva por título Remolino Y todos lo conocen Por el Señor Céspedes Un número que me gusta mucho Un número que me gusta mucho Es como una maldición Este tiempo sin tu amor Cómo te extraño Y cómo sangra la herida Y se me acaba la vida Ya no lo aguanto Como agua de cristal Así es el amor que yo Llevo por dentro Y me consumo Cuando te pienso Las mañanas junto a ti Son como un cielo inmenso Este amor es como un mar Algo que se va a escapar No cabe en mi pecho Para mantenerme vivo Necesito ese motivo En ti yo encuentro Cuando ya no pueda más Voy a salir a volar Voy a buscarte Y cuando tenga tu amor sincero Volverá la luz de nuevo A mi universo Sí, porque tu amor es como un río Que baña el cuerpo Es como un remolino Que va creciendo Tu amor es el perfume Que trajo el viento Si te vas a marchar Si te vas a marchar Llévate antes mi cuerpo Cuando ya no pueda más Voy a salir a volar Voy a buscarte Y cuando tenga tu amor sincero Volverá la luz de nuevo Aquí a mi universo Oye, ¿tú sabes por qué? Que tu amor es como un río Lo que baña el cuerpo Es como un remolino Que va y va creciendo Tu amor es el perfume Que trajo el viento Si te vas a marchar Llévate antes mi cuerpo En mi cuerpo Llévatelo todo Mamá, dice así Todos los días serían domingo Todos los meses Primavera Cada ciudad sería París Mami Si es que algún día me quisieras Todas las noches luna llena Cada palabra Poesía Cada mirada una canción Si, si me quisieras algún día Pero tú, pero tú no, 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 no Eres como el mar pacífico Que tiene la ola fuerte Que viene, que va, que viene y se va Y me deja aquí en mi casa Con la esperanza sana Yo, casa Yo, casa Llévate antes mi cuerpo Llévate antes mi cuerpo Gracias Gracias Mil gracias Maravilloso 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 Estar escuchando Y bueno, ya Entrada esta oscuridad de la noche Y entrada este sentimiento Por supuesto Nos vamos satisfechos Complacidos De haber hecho de este festival Un éxito Gracias a que ustedes están ahí Un aplauso por favor Claro que sí De parte de todos los artistas que están aquí Y los agradecimientos especiales Esto no hubiera sido posible Si en el sonido del señor Carlos Martírez Sonido GW Digital Muchas gracias De verdad Claro Vale y estudio Que bueno Las cámaras Estar al pendiente de toda la organización de esto Vale y estudio Rodrigo Leiva Muchas gracias Por favor El aplauso Y los agradecimientos A bueno Estos grandes músicos Que están aquí Que acompañaron a la mayoría de los artistas Que estuvieron Es Adrián Vázquez En el bajo Muchas gracias Talentazo Carlos Araujo Venezuela Presente Para el mundo Y por supuesto Juanito Avendaño Quien a bien Nos convocó Fue un acierto Déjenme decirles Que Juanito Tenía muchos nervios De que esto Fuera a salir bien Pero miren Salió excelente Los artistas respondieron Y estamos muy contentos De que ustedes también estén ahí Viendo la transmisión Les recuerdo Que este video Lo pueden ustedes tener Ahí en la página De Vale y estudio Y compartir ¿Por qué? Porque esto se queda ahí plasmado Para seguir disfrutando Si alguien no lo vio Lo puede seguir viendo Yo soy Verónica Levy La verdad Gracias Artista Me despido Con placer Que descansen Y que viva el amor Y el bolero Aunque me supliques Aunque me lo ruegues Aunque se publique Que de amor por mí te mueres No te quiero más Aunque tú me ofrezcas No te quiero más 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 Gracias por ver el video